Bienvenidos a nuestro canal. Retomamos hoy el tema de ondas al agua en técnicas de marcado por humedad. Veamos en esta práctica los pasos que habíamos mencionado en el anterior video. En la esquina superior podrás ir a este video para conocer toda la teoría de esta práctica. Con el peine alisamos primero el cabello y colocamos el dedo corazón donde queramos iniciar la primera onda. Introducimos el peine junto al dedo por la parte inferior con un giro suave hacia el lado donde se dirija el sentido de la onda. Con cada movimiento vamos formando una especie de líneas curvas paralelas. Si quieres como resultado una onda más pequeña coloca el sujetador o pinza al lado del dedo medio. Finalmente colocamos pinzas para fijar el cabello y debemos esperar que este se seque para retirarlas y verificar el resultado final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!